Seguimos con la torta de canciones nuevas de los últimos copas Esto sigue siendo un río interesante ¡Muy bien! Aethys decidió terminar el año muy bien Y sacó otro álbum Después de que sacó tres durante el año Decidió sacar el último O sea, cuatro copas en un añito Pero esta canción es especial ¿Por qué? Dirán ustedes Este álbum, más que todo Y esta canción Felipe ya la conoce, Mariana, no Felipe ya conoce la canción Porque esta canción que ustedes van a ver Es la canción que ellos cantaron en la final de Kindle ¡Oh! Eran los únicos que sacaron video de su canción de la final de Kindle Todos, menos The Voice Pero Mariana de Kindle era con una canción Original Original Sí Ah, bueno, para los que no sepan, nosotros vimos Kindle Y Mariana nos tuvo en los últimos... Mariana, me meto todo, me perdí el final Sí, todo mal Pero bueno, todos anexaron su canción final de la final de Kindle Dómen sus álbumes después del programa Menos The Voice Y es mi canción favorita de la final ¡Qué dolor! Me duele Me duele Se ha quedado los comprometidos aquí Yo lo dije en el stream Los que vieron el stream saben que yo dije que mi canción favorita era la de The Voice En fin La cosa es que 80's tampoco En el álbum de Deja Vu Ustedes vieron Deja Vu En el álbum de Deja Vu No había metido The Real Que es la canción de la final Y todos quedamos como Uy, otros que tampoco la metieron Pero no Lo que hizo 80's es que Ellos sacaron una trilogía de álbumes Que se llama Zero Fever Zero Fever se compone de Fireworks Que es la canción por la cual Felipe se empezó a interesar más en 80's Gracias Fireworks Esperen, me falta una Aunque Felipe es como Conoce rarito con 80's No, es que 80's cuando Nah Ok, bueno Está Fireworks Está Deja Vu Eternal Sunshine Y está este Que es el final De toda esta saga El álbum se llama Zero Fever Epilogue Que es el final De esta saga Y el álbum contiene Todas sus canciones De las presentaciones De Kingdom Está Wonderland Venció Piratas Que ustedes ¡Sí! En audio Por fin está en Spotify Gracias ¡Qué onda! ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente Pues la canción Pues en la presentación Esta la podía escuchar En Spotify Tranquilamente Pues estaba en YouTube Porque la presentación Está en YouTube Pero el audio Ah bueno El audio está en YouTube Audio solo Ah Bueno que yo creo que era Spotify Es porque yo utilizo Spotify Felipe Ah no Eso Sorry En fin Está la de AdWords Que es la de María no la vio Pero la de Los que cantaron Con los de ópera Sí Esa Y está la de La ronda de introducción Que es güey Versión Pirata La de la introducción Que es súper cortica Está esa también Y está The Real The Real es la canción Del final Y con la sorpresa De que como ustedes saben Mingi no participó En Kingdom Pero en el audio Oficial de la canción Estaba la voz de Mingi Pero en la final La cantó Hongyun No Mingi Porque Mingi no estaba Pero ahora sí aparece Mingi En el video Y aparece su parte normal Así que Bien pueda Nice A ver si Felipe Se acuerda de la canción Y de una cosa que dije Un dato curioso Que dije en la canción Ese día Lo más seguro Lo más seguro es que no Pero pues A no ser Tres Dos Uno Tres Turno Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!